de solución. Debe haber un mecanismo. Puede ser que el que gane la primaria, si está inhabilitado, proponga a alguien que sea aceptado por todos los demás. O sea, no podemos cometer el error de, por esos egos de los cuales tú hablas, destruir la posibilidad de ponerle fin a la tragedia nacional. Mira, Juan Carlos, si ahorita hay 13 candidatos participando en las primarias, de esos 13, solo María Corina, Capriles y Prosperi, son las únicas tres opciones que tienen hoy la posibilidad de ganar esa elección. Son las únicas tres candidatos que tienen la posibilidad de financiar el 22 de octubre, el día de la elección, pagar la logística, los saldos telefónicos, la gasolina, la alimentación de por lo menos 40.000 voluntarios que se necesitan para cubrir el 100% de su votación y para la movilización electoral. Son los únicos tres candidatos que hoy cuenta, María Corina cuenta con más votos espontáneos que votos de estructura. Capriles vota con un poco voto de estructura y votos espontáneos y, en este caso, Prosperi cuenta con mucho voto de estructura y poco voto voluntario. Eso quiere decir que los otros 10 candidatos que están en las primarias, la opción que tienen es unirse a uno de estos tres y si terminan midiéndose, podrían salir muy mal medidos, porque para poder tener capacidad de voto hay que recordar que es el país completo que está en un proceso de primaria y no es nada fácil la logística de ese día. Concluyo esto. Si ese reglamento o ese acuerdo no respeta que el candidato de primaria que obtenga más votos, que los habilitados no sea el candidato a representarlos a todos y se rompa un acuerdo interno, entonces no tendría ninguna razón de ser en las primarias, porque si en las primarias no va a salir el candidato, entonces ¿para qué van a ser primarias, Juan Carlos? Claro, pero además, si no logran resolver ese acertijo, la población va a decir, como dijeron en algún momento los españoles, que se vayan todos, que se vayan todos, o sea, porque aquí lo que hay que pensar es en la gente que está sufriendo, en el que está padeciendo y los políticos se tienen obligatoriamente que sacrificar sus deseos, sus egos, sus ánimos, sus búsquedas por la gente, Jesús. Lamentablemente, Juan Carlos, con mucha responsabilidad, tengo que decir que hoy la posición política del país está más dividida que hace que en el 2021, cuando hubo las elecciones regionales. También tengo que decir con mucha responsabilidad que los estudios de opinión pública afirman que apenas el 26%, subió un porciento en las últimas dos semanas, de los venezolanos están enterados, informados, están atentos de una elección primaria, y entre el 8 y 10%, de ese 26% es el que afirma que va a votar en las primarias. ¿Qué quiere decir? Que el otro 75, 74% del país anda en otra agenda. No hay un candidato que conecte, no hay un candidato que emocione, no hay un candidato que diga, bueno, esto es lo mejor. Y sobre todo, que el caudal de votos de Maracorina, que ya llegó a su techo, es normal que un candidato cuando crece mucho y llega a su techo, obviamente Maracorina tiene suficiente reconocimiento para una primaria, pero hay que ser honestos, ese reconocimiento, esto no es el que está cuidando la cola en la gasolina, no es que tú, mira, están echando gasolina, entonces algún amigo tuyo te cuida el puesto. Esto no es así. Jesús. No es que Maracorina le va a cuidar el puesto a otro, o capriles a otro, no, para eso es una primaria, y el deber ser es que el candidato saque las primarias que el que esté habilitado. Muy bien, muchísimas gracias Jesús, Dios te bendiga, nos volvemos a ver el próximo lunes. Evelyn, ¿cómo cierra usted el programa? Cerramos con esta noticia en campaña desde Aragua. Delsa Solorzano prioriza la liberación de presos políticos.